Lo que yo digo, ven, síganme, vengan a ver. Sube esto que está aquí. Sube esto que está aquí. Eso que está ahí, es el estudio móvil de Julio en la calle. Todavía no te he terminado, mira. Eso ahí va a tener los rótulos de Julio en la calle, de relevos, de anónimo, del fóster, porque nosotros vamos a hacer un álbum ahora en 2017 con 20 nuevos talentos. Apoyo. Ven a ver, ven a ver. Mira, mira, aquí, está bien. Mira cómo está quedando esta vaina, mira, está viendo. Dime a ver, mi Lucky. Tranquilo. ¿Cómo va la vaina? Aquí en terminación. Estamos en terminación ya y aquí está mi socio Alex Taylor. Miren la cabina, señores. Miren qué lindo está esta vaina. Miren qué vaina está mali... Ey, ey, miren la cabina. Alex Taylor, mi socio, señores, míralo ahí. Dime, Alex. Aquí, chequeando tú, ve que todo está quedando bien. La cabina está... Tiene bien, tiene muy buena acústica. Tiene buena acústica. Espérate. Pero que no se oye nada de la calle, loco. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Con que que venimos Ale? La para. La para tuya. Dime Ale, con que que venimos? No, tu sabes que estamos en principio con el proyecto Relejos, que es una producción en la que el Fonter viene a padrenar 20 nuevos talentos. O sea, 20 nuevos talentos dirigidos por el Fonter. Claro, producción de Alex Malajunta, un excelente productor. Tenemos alrededor de 500 correos, mi hermano. Más de 500 personas ya han escrito en menos de una semana que tenemos ya con la calidad del proyecto y realmente tenemos el estudio. Se han invertido unos pesitos, pero no está terminado. No está terminado, señor. Esto no está terminado todavía. Ahora es que le falta mambo, pero vemos que está quedando muy chulo el trabajo para la semana que viene va a salir. Lo tenemos listo y vamos a romper. No se diga más. Muchachos, todos ustedes saben que desde que comencé mi proyecto Julio en la calle, he aportado mi grano de arena presentando a muchos nuevos talentos que ahora son súper estrellas de la música. Es por eso que ahora con la creación de mi estudio móvil Julio en la calle, intensificaremos nuestro apoyo a los nuevos talentos seleccionando desde los principales barrios de República Dominicana a 20 jóvenes que se convertirán en la nueva generación de la música urbana. Para estar en este reality, lo primero es que tienes que tener una calidad inigualable, pues tendremos un ojo crítico muy agudo para elegir estos nuevos talentos. Todos podrán participar, pero no todos serán escogidos. Pues lo que deseamos es crear una nueva generación de música urbana verdaderamente potente y con calidad. Estos serán dirigidos por el fotter, rapero con bastante experiencia y los artistas que canten, que entonen van a ser dirigidos por el anónimo, un artista con una vasta experiencia en el ámbito de la entonación musical. La producción musical será dirigida por varios productores con muchísimo renombre y entre ellos debemos sacar un plato aparte al gran Alex Malajunta, el cual ha colaborado ya con artistas internacionales de alta talla. Relemos será un reality show muy divertido, que se transmitirá por diferentes espacios de televisión y obviamente aquí en mi canal de youtube Julio en la calle. Del mismo también estaremos dándoles todos los detalles en nuestro programa que está próximo a salir, pero es todavía una sorpresa Julio en la calle radio. Al final del reality, cuando ya tengamos los 20 talentos seleccionados, realizaremos una producción de 20 temas, la cual se va a distribuir en todos los barrios de República Dominicana totalmente gratis, dando difusión a la música de estos talentos para que no se quede en el aire el trabajo realizado. Además de los 20, sacaremos los tres puestos principales a los cuales le haremos tres videos musicales totalmente profesionales de la mano de grandes productores audiovisuales de República Dominicana. Estaremos difundiendo su música en nuestros medios y distribuyéndola en todos los barrios a través de la música que vamos a estar regalando en formato CD. Esto es solo el comienzo, porque vamos por todo. Todavía estamos aceptando solicitudes. Así que si quieres formar parte de este proyecto, envíanos un correo electrónico al correo en pantalla relevo records arroba gmail punto com. Un abrazo mi gente de Julio en la calle y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.